Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Hola, bienvenidos a una emisión más de Magazine Chucureño El programa preferido por la comunidad En donde todos los habitantes de nuestro municipio Podrán estar informados con las noticias más relevantes Transcurridos durante la semana Hoy, desde el bello restaurante Luis Parrilla Iniciamos nuestra transmisión Sean todos bienvenidos Estos son nuestros titulares Marcha en favor de la familia y los valores Realizada el pasado 10 de agosto Diciéndole al Ministerio de Educación Que no se quiere la ideología de género Controversia ha presentado la comunidad del municipio Debido a la tala de árboles que se hiciera en el Parque Natural Miraflores La apertura de baños mixtos en las universidades y espacios públicos Generan un debate nuevo en Colombia ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Recomendaciones da el Cuerpo de Bomberos a niños y niñas Para la elaboración de cometas en agosto El mes de los vientos Agosto, mes del adulto mayor Con asistencia integral y actos culturales El grupo Centro Vida Nuevo Amanecer Celebraron esta conmemoración En Colnupaz Activo Con diversas actividades Colnupaz celebró la Semana de la Juventud Una iniciativa de la Secretaría de Educación Departamental En Quiero Ser Un Pival El valor de la amistad ¿Qué es? Característica de la amistad ¿Y qué recomienda? Para fortalecer este importante principio En Salud en el Hogar El tracto geniturinario ¿Cuáles son esas infecciones? ¿Y quiénes son más propensas a sufrirlas? Si el hombre o la mujer Edad más riesgosa Factores y medidas de prevención En Informe Especial Tenemos la marcha realizada por todos los habitantes de San Vicente de Chucurí En Contra de la Política de Género Propuesta por el Ministerio de Educación Esta marcha se realizó el pasado 10 de agosto Veamos el informe Gran polémica ha causado la intención de implementar la ideología LGTBI En los manuales de convivencia de escuelas y colegios del país Por parte de la Ministra de Educación Gina Parodi El punto más álgido de dicha polémica Se presentó al conocer la existencia de unas cartillas llamadas Ambientes escolares libres de discriminación Publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas Y con el aparente aval del Ministerio de Educación Aunque la ministra se ha pronunciado sobre el tema Y ha negado que las cartillas las esté apoyando el ministerio Los logotipos impresos en ellas revelan lo contrario Debido a ello y a lo que la implementación de la ideología LGTBI puede representar El país decidió marchar para decirle no a esta intención Salí a marchar con el propósito de defender los principios y valores Que nosotros como padres de familia vamos formando en nuestros niños No queremos que las instituciones vengan a imponernos este modelo de educación sexual Queremos nosotros defender que desde nuestras casas, desde nuestros hogares Estamos inculcando en nuestros niños los principios y valores Porque es allí en la familia donde se enseñan este tipo de educación Yo espero que con esto quiten esa ley Esa ley que no está bien, no la aceptamos, la rechazamos de todo sentido Y eso es algo malo, malo, malo para nuestros niños, para nuestros hijos Todo lo que atente contra la integridad de la familia Pues vemos que no le va a hacer bien al país, a las naciones generales No pedimos exactamente que renuncie o más bien que recapacite Y si no puede pues que renuncie, queremos una sociedad de bien, eso es lo que queremos Yo salí a marchar con el propósito de velar Primero que todo por la familia que es la base fundamental de toda sociedad Y segundo como educadora porque sé que los colegios implantan los valores necesarios Y si en un colegio no llevamos los valores que la familia requiere Pues sería imposible manejarlo Nosotros en los colegios tenemos que ser la base y el sustento Y el refuerzo de esos valores que las familias implementan Yo espero que después de esta marcha el gobierno a nivel nacional Especialmente la ministra se dé cuenta que estamos inconformes con las cosas que ella hace Que realmente respete la familia como tal y respete los valores que se le deben infundir a los niños Que no estamos recriminando a nadie ni estamos en contra de nadie Lo contrario, respetamos la equidad de género Pero que también nos respeten los valores de nuestros hijos Y como nosotros como padres y educadores les queremos infundir a nuestros hijos y a nuestros estudiantes Medios de comunicación están en constante movimiento Y tanto los abanderados por la familia como la comunidad LGTBI No dejan de pronunciarse al respecto Mientras las intervenciones de la ministra de Educación Dejan un sin sabor en contraste con las que parecen ser las evidencias Que comprueban la veracidad respecto a las cartillas Que se pretendían utilizar para influenciar el cambio hacia la ideología LGTBI En las instituciones educativas colombianas Declaraciones encontradas en el discurso realizado en el Congreso de la República Por el senador Orlando Castañeda El Ministerio de Educación a través de la Subdirección de Contratos Suscribió un contrato directo El contrato 753 de marzo del 2016 Con cuatro entidades, entre ellas Colombia Diversa Por un valor de casi 1.600 millones de pesos Para desarrollar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos En la convivencia escolar ¿Cuál era el objetivo de una inversión de ese nivel? ¿Solo asesoría? ¿Por qué no se le dio participación dentro del contrato representante De los demás actores de la comunidad educativa? Elegidos democráticamente Y de acuerdo al documento que desarrolla el mismo contrato Página 22, literal 5 El objetivo del contrato firmado con Colombia Diversa Y las demás entidades Era un documento de diseño de una estrategia de orientación técnica Dirigida a rectores y miembros de la Secretaría de Educación certificadas Sobre cómo adjuntar manuales de convivencia En un marco de competencias ciudadanas Con un enfoque de género y no garante del respeto Por las orientaciones sexuales no hegemónicas Y este es el mismo documento colombiano Llamado Ambientes escolares libres de discriminación Por otro lado, la diputada de Santander Ángela Patricia Hernández Álvarez Quien fue la motivadora número uno de la marcha por la familia Que se realizó el pasado 10 de agosto Se pronunció ante las cámaras de Telechucurí Para dejar claras las pretensiones de dicha marcha Esta marcha se realizó con un único motivo Salir a defender la familia Salir a defender la autonomía que tienen los padres Para educar sexual y moralmente a sus hijos Lo primero que esperamos con esta marcha Es originar conciencia Que los padres de familia vuelvan a entender La importancia del papel que ellos realizan En la educación de sus hijos Lo segundo, decirle al Ministerio de Educación Que los niños de nuestro país no están solos Y que no vamos a permitir Que ellos acomoden las leyes Y acomoden la implementación de las mismas A su acomodo malinterpretando y malversando El desarrollo psicológico y personal De todos los niños de nuestro país A la comunidad LGBTI le tenemos que decir Primero que los apreciamos Que los amamos Que hacen parte de nuestra sociedad Y que no se dejen llevar por la malintención Que han tenido algunos medios de comunicación Al decir que la lucha nuestra es contra ellos Nuestra lucha no es en contra de nadie Al contrario, nuestra lucha es a favor de la familia Y a favor de la educación moral De los niños y las niñas de nuestro país Luego de las multitudinarias marchas en todo el país El presidente de la República Juan Manuel Santos se pronunció Confirmando en rueda de prensa La no publicación de las cartillas Sin embargo, la preocupación de los padres de familia Aún persisten Por las acciones que la comunidad LGBTI Puedan desencadenar al sentirse Aparentemente rechazados Gran malestar ha generado En todos los habitantes de nuestro municipio La tabla de árboles En el Parque Natural Miraflores Veamos la ampliación de este informe En Hechos y Cosas En días pasados El Consejo Municipal de Riesgos y Prevención Y Atención de Desastres Antiguo CLOPAT Ordenó la tala de varios árboles En el Parque Natural Miraflores Fundamentado en la Ley 1523 de 2016 Debido a la denuncia De un funcionario de Parques Nacionales En las redes sociales El ciudadano Andrés San Miguel Velasco Ve con mucha preocupación dicha tala Mas sin embargo Después de hacer las averiguaciones pertinentes Ante la CAS Comparte y acepta Que se hayan talado algunos arbustos Pero su indignación Es que fueron aserrados Y según San Miguel No se sabe el paradero de dicha madera Se han talado unos árboles Presuntamente Porque representaban Un peligro para la comunidad Después de esto La pregunta es la siguiente He encontrado acá unos listones Como ustedes pueden verlos al fondo Que eso quiere decir Que estos árboles fueron aserrados La pregunta del millón Señores Del CLOPAT ¿Dónde está la madera Que fue aserrada? Ustedes lo saben muy bien De que Todo lo que sea aserrado O tumbar árboles Es para el beneficio Es para el beneficio Del mismo parque De donde se han tumbado Los árboles Y nosotros lo que hemos encontrado Son simplemente los listones De donde fueron De los que fueron aserrados Y para complemento Tengo una muestra De cuatro bloques de madera Que no sé por qué causa o razón Motivo o causa No se los han podido llevar Entonces yo sí quisiera Preguntarle al señor del CLOPAT Jorge Enrique Ferreira Yo sé que ustedes tienen El señor Ferreira Tiene la capacidad Como Integrante del CLOPAT De Tumbar un árbol O Delgajarlo Porque cuando representa peligro Pero de igual manera Lo que sí no pueden es Sacar la madera De dichos árboles que talen Porque eso queda para beneficio Es más Ni la misma CAT La misma CAT Porque yo estoy hablando Con la La señora Daisy Y ella es la que me ha dado Toda esta información Entonces yo lo que le solicito A usted Señor del CLOPAT Es Donde está el permiso Que usted presuntamente dice Que ya Ya tiene en sus manos O que ya lo emanó Y que presuntamente Usted por no encontrarse Hoy en la ciudad De San Vicente de Chucurí No ha podido mandar Ese permiso A la CAS El señor Jorge Eliezer Ortega Ortega Líder voluntario De la defensa civil De la localidad Argumenta que los árboles En mención Se derribaron Debido al cambio climático Que se avecina Y ya el peligro Que estaban generando Para los transeúntes Y estudiantes Del colegio Camilo Torres Por estar plantados Alrededor de los senderos Peatonales Debido al cambio climático Que estamos teniendo Usted sabe que ya viene El mes de agosto Y septiembre Que son aires fuertes Vienen lluvias Con aires fuertes Entonces hay que tener La prevención Y nosotros Más que nadie De que estamos pendientes Ahí en el parque Hemos estado cruzando En el parque Estamos administrando Prácticamente ahí Lo que es la piscina Del parque natural Nos damos de cuenta Del peligro Y el riesgo Que hay eminente Con estos árboles Que han llevado ya Su ciclo de vida Ellos ya Tienen un ciclo de vida Tan secos Y entonces Es un riesgo Para la población Que permuta O pasa por ese sector Como son los estudiantes Del colegio Camilo Torres Y los transeúntes Del sector de Camilo Torres Que a diario Pasan por estos caminos Poniéndolos en riesgo Entonces La situación Como lo dice la constitución Prime La vida Que La naturaleza A consecuencia De que ya Ha habido incidentes En el parque natural Con caídas de árboles De gajos de árboles secos Nos llevamos a la tarea Con la institución Hacer esta prevención Y de talar Estos árboles secos Que están alrededor De los caminos Lo que se hizo En los caminos No en el centro A consecuencia De eso siempre En el centro Hay árboles Que están secos Ya han estado mirando Las autoridades Diferentes Y se han dado cuenta Que si verdad Son árboles secos De ocho árboles Que habían De cedro Que habían Autorizado Se tumbaron cinco De falta otros Por tumbar ahí Se tumbaron Dos Móncoros Se tumbó Un Gallinero Y dos Urumus Que de verdad Tenían riesgos Eso por un solo sector Hizo falta el otro sector Debido a las denuncias La policía La policía Tuvo que intervenir Y no dejarlos Talar Pero está ahí Ese riesgo Está inminente Ahí Entonces Extracámaras El señor Jorge Ortega Nos hace saber Que el producido De la madera Aserrada O rescatada Se invirtió Se invirtió En alquiler De motosierra Combustible Y operadores Ya que no cuentan Con ningún recurso Económico Y que ellos Son un organismo Totalmente Voluntario En un próximo informe Estaremos dialogando Con el señor Jorge Enrique Perreira De la oficina De prevención Y desastre De la alcaldía Municipal Entrevistas Avances de obra Actividades con la comunidad Y mucho más En Gaceta Vial Dirigido a comunidades Y usuarios en general Del corredor vial Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Gaceta Vial Programa institucional De la ruta del cacao Concesión Ruta del cacao Corredor vial Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Bienvenidos a Gaceta Vial TV La concesionaria Ruta del cacao Con las empresas Que la conforman Respaldadas por años De experiencia En obras de infraestructuras En diferentes países Para el mantenimiento Rehabilitación Y construcción De la segunda calzada Ruta del cacao Con los más altos Estándares de calidad Y grandes beneficios Para el país Contando con un excelente Equipo técnico Y humano Que en su mayoría Son procedentes De la región Los saludamos Desde el proyecto Ruta del cacao Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Haremos un recorrido Informativo De temas De interés general Estamos en la etapa De preconstrucción Y al iniciar La construcción Se proyectan Las siguientes obras La concesionaria Adelanta periódicamente Campañas viales De prevención De accidentes Actualmente Con el eslogan De una buena decisión Depende su vida Sensibiliza a conductores Y peatones Con el bus Con el bus Aula Interactivo Estamos Consiguiendo Sensibilizar A todos los actores De vía Estamos hablando De conductores En general Motociclistas Peatones Ciclistas Y en especial A los estudiantes Los de primaria Y secundaria Con la concesión Ruta del cacao Durante estos 15 días Intervinimos En puntos estratégicos En la vía nacional A los actores De vía A todos los conductores Y además Igualmente A los colegios Y escuelas Que se encuentran Sobre el corredor vial En el bus Es un elemento Didáctico Tecnológico El cual Tiene unos recursos Que nos permiten Poder hacerle Unas presentaciones En diapositivas Con videos Y demás Igualmente Los equipos De cómputo Para ellos Poder interactuar Con la escrita de internet Hacer consultas Y talleres Que tengan que ver Con la seguridad vial Reforzar hábitos O conductas Seguras Para el desplazamiento En este corredor vial La concesionaria Ruta del Cacao Corredor Vial Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Y la Agencia Nacional De Infraestructura Invitan a usuarios De la vía Y comunidad en general A hacer un tránsito seguro Disfrute de los servicios Gratuitos De grúa Carrotaller Y ambulancia Conduzca con responsabilidad Usted no transita Solo por la vía Línea de atención Al usuario 310-391-0901 Ayúdenos a ayudarle Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Hicimos un censo De todas las unidades Ya sean Rescasas Negocios O todo ese tipo de cosas Aparte hicimos tomas A la vía En la parte social Hay algo Pues si son compensaciones Para los negocios Son unas pequeñas compensaciones Que se les dan Pero estas compensaciones Aplican solo para negocios Que lleven un año O más de funcionamiento Un negocio Que me surgió De la noche a la mañana Que lleva un mes Pues no va a aplicar Para ningún tipo de compensación De una buena decisión De atención al usuario 310-391-0901 Oficina de atención Atención a la comunidad Carrera 16 707 Barrio Granjas de Campo Alegre Lebrija Santander Teléfonos de contacto Celular 316-877-6880 Línea fija 656-6000 E-mail Atención a la comunidad Arroba Ruta del cacao Punto com Punto co Dos oficinas Móviles Ubicadas estratégicamente En diferentes puntos De la vía Gracias por acompañarnos Y hasta una próxima emisión De Gaceta Vial TV Entrevistas Avances de obra Gestión socioambiental Actividades con la comunidad Y mucho más En Gaceta Vial Dirigido a comunidades Y usuarios en general Del corredor vial Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Programa de la ruta Del cacao Con el apoyo De la ANI Agencia Nacional De Infraestructura Vicepresidencia De la República Ministerio de Transporte Super Transporte Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Esta es una colección Inspirada en el pueblo De mis extrañas entrañas Donde yo nací San Vicente De Chucurí Tierra de historias Con olor a cacao Y frenesí Con recuerdos tristes De un pasado violento Y gris Que cambiamos Por un presente En paz Y feliz Ustene Se inspiró Camisetas y gorras Diseñadas con amor A Chucurí Chucurilandia La tierra De mis extrañas Bienvenidos Carboncillo Ideas rayadas El Banco de la República Ha puesto a circular El billete De 20 mil pesos El segundo De la nueva familia Los canales De la Mojana El fruto De la non Y la orejera Zenú Junto con el sombrero Vueltiao Y el presidente Alfonso López Miquelsen Son la imagen Del nuevo billete Tintas E hilos De seguridad Con efectos De cambio De color Y movimiento Así como elementos Táctiles Facilitarán su verificación Y brindarán Aún mayor confianza Grandes cambios Ha traído el siglo XXI Como la aparición De la comunidad LGTBI Ahora una nueva propuesta La instalación De baños mixtos En sitios públicos Y universidades ¿Qué opinamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Veamos las respuestas En La Gente Opina Hola que tal Amor los televidentes De Azogalancia Y de su canal comunitario Telechucurí Bienvenidos a esta Importante sesión De La Gente Opina Hoy estaremos Indagando a la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca de lo siguiente Un tema Que ha generado Harta polémica En Colombia Ha sido la creación De baños mixtos En los colegios Universidades Y espacios públicos Hoy vamos a indagar A nuestra comunidad Y a continuación Fue lo que nos respondieron Ayer pude escuchar La emisora Y realmente La gente La comunidad No está de acuerdo En esto Y si miramos Que mando Dios De seguro Que no podemos Estar de acuerdo Con esas actitudes Que un grupo Pequeño De personas En el Senado Quieren realizar Hacia todo Más de 44 millones De colombianos Entonces la mayoría Se ha propuesto Al no A no aceptar eso Que es arbitrario Y es contrario A las normas Que Dios ha establecido Para toda la humanidad No, no estoy de acuerdo Acá Siempre Nos enseñaron Que los niños Iban a un lugar Y las niñas a otro Y no ha habido Problemas hasta el momento Entonces no creo Que se deba cambiar Si estoy de acuerdo El por qué Porque no deben Por qué discriminar A ninguna persona En general Porque Uno no es que quiera Ser lo que uno es Sino muchas veces Cuestiones de la vida No, eso es falta De respeto Porque los niños Todavía No están prácticamente Como definiéndole La situación de ellos Y eso no es así Porque cada uno Tiene su lugar Y deben de respetarle A los niños Así como los adultos Ellos no son Autónomos para eso Entonces hay que respetarles Ya después de los 18 De los 15, 14 años En adelante Ya pues que definan Pero antes Los papás y los maestros Son los que tienen La última palabra Y no así Como años vistos Yo no estoy de acuerdo Porque resulta De que no hay privacidad De ninguna manera Y el respeto Del uno al otro Viene de la privacidad De tal manera Yo no estoy de acuerdo Eso es generar La prostitución Y las malas costumbres Y los malos vicios Que se quiere hoy en día Pero nosotros No podemos aceptar eso Mire Esto Primero que todo No estoy de acuerdo Como dice don Roque Pero le cuento Que eso Va a mermar La cultura Dentro de la gente Y se va a prestar Para muchas cosas Que los jóvenes Están Entran a experimentar Dentro de un baño Público Y eso Generaría Un desorden Cultural Entonces Ese es De mi punto de vista Es que no estoy De acuerdo Con esa situación No, no estoy de acuerdo Eso se presta Para muchas cosas Esto Independientemente Que se tienen que respetar Las ideas Y las cosas De las personas Eso se presta Para que Haya manipulaciones En los baños Y haya más Inconvenientes De géneros No, no estoy de acuerdo Porque Mire como se está Generando Como desórdenes En la juventud La falta de respeto Es que mire Como nos creamos nosotros O sea Su baño Para los hombres Baño para las damas Había respeto Ahora no Ahora ya es Es un desorden Que estamos viviendo El debate Que hay Sobre los baños Mixtos Yo creo que Para mí Es aceptable Porque A veces Uno tiene las necesidades Y si hay baño Para ver a mujeres Tienen que aguantarse O al contrario Si hay baño Solo para hombres Y las mujeres Tienen que aguantarse Yo creo que eso es común Que hayan visto Entonces en un hogar Tendrían que haber baños Para dama y para hombre Porque si entra La mujer o los hijos Entonces el hombre No puede entrar Entonces yo creo que eso es común De que hagan baños Mixtos en colegios En espacios públicos En la calle En cualquier parte Lo importante Es que haya Donde las personas Tienen que hacer Sus necesidades Bueno El hecho de que Genere un debate En Colombia Según el enfoque Que se le esté dando A este A esta nueva modalidad Que se piensa aplicar En los diferentes Establecimientos educativos Especialmente El hecho de que Existan baños mixtos O no O individuales Por cada género Pues no Pienso yo Que no tiene nada que ver Pues cada persona Hará su oficio Donde le parezca El problema Es el enfoque Que se le esté dando Pienso yo Que Es el enfoque Que es lo que más Determinante De esta opinión Que se ha generado Este debate Que se ha generado Alrededor de este tema No No estoy de acuerdo De todas maneras Uno En la formación De la familia Y De la niñez De la casa De uno Del hogar Uno siempre Trata de De educar A los niños O sea El niño Niña Y el El varón Varón Y allí se van a generar Unas confusiones Que es lo que La doctora Para hoy Quiere llegar A imponer O sea Mezclar los géneros Y llevarlo hasta allá Y por eso es que Yo no estoy de acuerdo Porque es que Uno en la familia Tiene principios Y formación ética En el cual Está formando Sus niños Entonces por eso No estoy de acuerdo Con la doctora Hemos dialogado Con la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca de Y la pregunta Diversidad de respuestas Pero la gran mayoría De nuestros entrevistados Coinciden en el día de hoy Que se pierde De todas maneras El respeto La dignidad Y en especial La privacidad En Magazine Chucureño Respetamos su opinión El mes de agosto Es una de las épocas Más esperadas Por las familias Para pasar un rato Agradable Elevando cometas Pero debemos tener Algunos consejos El cuerpo de bomberos Nos da Algunas recomendaciones Victoria Naranjo Nos tiene Toda la información Es la cometa Aquel artefacto volante De armazón ligera Y variados colores Que cada mes de agosto Se toma a los cielos Y nuestro municipio No es indiferente A ello Pero aunque la práctica Sea sutil Quien la realiza Está expuesto A ciertos riesgos Por tal motivo Acudimos al equipo De bomberos voluntarios De San Vicente De Chucurí Quienes nos instruyen Sobre los riesgos Y las recomendaciones ¿Qué riesgos podemos presentar? Que la cometa Se nos quede enredado En una cuerda En un cable En el tejado De una vivienda En unos árboles Y pues que eso Me llegue a generar Alguna lesión Para la persona Que está elevando cometas Siempre es recomendable Que elevar cometas Se haga pues Con un adulto responsable Que esté a cargo De esas personas Que están haciendo Esa actividad deportiva Y pues estar pendiente De los niños Y que el lugar Donde se haga Sea un lugar acorde Es decir Un lugar despejado Donde no vayas a encontrar El riesgo De la parte eléctrica No vayas a encontrar Cableado No sea una vía pública Que nos pueda generar Algún tipo de lesión Un accidente Que tengamos que lamentar La cometa Es el más primigenio Antecedente del avión Que como casi todos Los juegos de ilusión Se originó en China Entonces ¿Qué hacer frente A un inconveniente Con la cometa? Si se queda enredada Una cometa Nunca le debemos avisar A las autoridades En este caso Pues la electrificadora De Santander Para que ellos sean Quienes realicen Las actividades respectivas Para hacerla El desmonte De esa cometa No intentar Tirarla O con algún palo O algún metal Tratar de quitarla De ese sistema eléctrico Porque podemos Electrocutarnos ¿Y cuando se queda En el techo De una casa ¿Qué hacer? Avisarle a un adulto Responsable Pues preferiblemente Pues el propietario De la vivienda Y ver la posibilidad De cómo Con autoridades competentes Podemos hacer el rescate Pero nunca intentar De que los niños Realicen esas actividades Por sí mismos La cometa La cometa Representa El anhelo Del hombre Por proyectarse Hacia el espacio Exterior En el afán De volar También se utilizaron Militarmente Para transmitir Información En la primera Y segunda Guerra Mundial Y con fines Climatológicos Se utilizan Siempre Aunque por lo general Nos encantan Las cometas Grandes Y en vivos colores Es importante Saber Cuáles son Las más recomendables A la hora De adquirirlas Y quién mejor Que Lisette Mayer Y Espinosa De la estación De bomberos De San Vicente Para hacer Este apunte Lo que se recomienda Es que sea Material No metálico Porque pues Por la conductividad De electricidad Siempre son O bien sea papel O bien sean plásticos Y que las fibras De las cometas Lo que tiene que ver Con las cuerdas Que sean preferiblemente En algodón Pero nada De elementos Que sean metálicos Entonces Solo nos queda Por decir Feliz mes De los buenos vientos Con atención integral Y actividades culturales El centro de vida Nuevo Amanecer Celebró El mes del adulto Veamos la ampliación En la siguiente nota Con coplas Y canciones 125 adultos mayores Que diariamente Reciben los alimentos Del centro vida Nuevo Amanecer Estuvieron a tono En la celebración Del día Del adulto mayor Actividad organizada El pasado martes 9 de agosto Por las gestoras sociales Del municipio De San Vicente De Chucurí Sabemos que el mes de agosto Es la conmemoración Del día del anciano Celebrando todo el mes El día del anciano Y nos place mucho Poder estar en esta mañana Acá en este lugar En San Vicente De Chucurí En el centro Vida Nuevo Amanecer Sí, muy especiales Se preparó Y ese fue uno De los placeres Para nosotros Estar en esta mañana Acá Y qué bonito Poder descubrir Que en medio de ellos Aparte de Tener esa edad A la que han llegado Tuvimos descubrir Muchos talentos Que ellos tienen Además del compartir Los abuelos Recibieron asistencia integral En peluquería Y una buena noticia La administración municipal Aumentará Hasta el mes de diciembre Recursos para mejorar En este centro Su alimentación Noticia que fue bien recibida Por los usuarios De la sede Que a diario Toman las raciones Proporcionadas Por esta institución Al servicio De un gran porcentaje De abuelos Que viven en el municipio Gracias a Dios Hoy nos están celebrando Día del adulto mayor Aquí en el centro de vida Y nos están Agastando con muchas cosas Nos trajeron Servicio de peluquería A pesar de que tenemos Aquí diario Tenemos Fidioterapias Tenemos enfermeras Tenemos Todas las Que trabajan aquí Que nos atienden Exclusivamente bien Gracias a Dios El platico de comida Es una maravilla O sea que estamos En un segundo hogar Pues ha sido Un chance chiquito Pero nos dieron Un chancecito Gracias a Dios Creo que eso lo logramos Y nos bendecíamos todos Con esa noticia Que nos dan Aunque un poquito Pero a ver bastante En verdad Muy importantísimo Y un detalle Una sorpresa Para nosotros Y en verdad Ni siquiera Muchos hijos De acá De estos adultos mayores Se acuerdan De los papás Y a veces Ni saben Donde están Menos cuando Cumplen años Y menos cuando Es el mes Del adulto mayor En verdad Que agradecerle A nuestro señor Alcalde Al doctor Omar Acevedo A todo el personal Que hace parte De su administración A esta noticia Tan buena Que nos trajo El doctor Luis Emilio Cuevas Como fue El alza Para la alimentación Para todo Lo de Centro Vida Muy divina Esta gestora social Están elegantes Están Están peluqueando Están Estamos felices Con ella No quisiera Que el día Se nos fuera A ir tan cortico Porque en verdad Que nos sentimos felices Hoy nos sentimos Como niños Hoy no somos adultos Hoy no somos abuelos Hoy somos niños Hoy estamos felices Con todos los compañeros De acá De Centro Vida Mis compañeros Y compañeras Las empleadas Y funcionarias De acá El objetivo De esta celebración Resaltar Los procesos De integración Intergeneracional Que adelanta El municipio A través de esta oficina Que además Permiten El fortalecimiento De lazos Entre los jóvenes Y los adultos mayores Según el artículo Primero De la ley 271 De 1996 En Colombia El último domingo Del mes de agosto Es el día nacional Del adulto mayor Yo no me he casado Conmigo Ni tampoco me rejonto Para no poner la mano Donde la puse El dibujo Taparon el tanque Y era tan romántico Para reproducirse Licaron la canaleta Y tenía tan buena vista Al patio No quedó agua limpia No, ni un platico Ni un charquito Retirada En esta casa No fue Vamos donde el vecino Donde el vecino Busca en su casa Esta semana Y todas Cero criaderos Cero mosquitos Todos por un nuevo país Después de unas buenas vacaciones Todo te hace feliz Un hotel legal Garantiza una buena experiencia Para ti y tu familia Exige el registro nacional de turismo Colombia crece con el turismo formal No puede ser Le están entregando el país a la guerrilla No inocencio Eso no es cierto Las FARC no van a manejar este país Todo lo contrario Si se firma la paz Las FARC van a desaparecer Como grupo armado Y podremos vivir más tranquilos Lo único que nos traerá la paz Serán cosas buenas No seas inocencio Infórmate en www.mitosyrealidades.co Y cuéntale la verdad a los demás Muchos están registrando su email Ayudando a terminar con el mercado de los robados Conoce el tuyo Marcando asterisco numeral 06 numeral Aprende a registrarlo en nomasalusrobados.com Y a reportarlo con tu operador Y denúncialo con la policía en caso de robo Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Con diversas actividades y actos culturales El Colegio Nuestra Señora de la Paz Celebró la Semana de la Juventud Una propuesta dirigida Desde la Secretaría de Educación Del Departamento de Santander Esto es Colnupas Activo ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Colnupas Activo La Voz Estudiantil En el programa de hoy les vamos a presentar Las diferentes actividades que se están llevando a cabo Para la Semana Juvenil Establecida por la Secretaría de Educación Veamos la nota Gracias Mayra De los días del 8 al 11 de agosto Se vino realizando la Semana de la Juventud Como actividades deportivas Charlas sobre orientación sexual El bullying y bailoterapias Veamos las opiniones Nos encontramos con el Coordinador de Infancia y Adolescencia Andrés ¿Qué enseñanza nos quiere dejar la Policía Nacional Sobre esta Semana de la Juventud? Muy buenas para todos los oyentes Para esta semana Para esta actividad De la Semana de la Juventud La Policía de Infancia y Adolescencia Pretende traer Diversas actividades de prevención Especialmente prevención en consumo de sustancias alucinógenas Y embarazos adolescentes Situación que nos preocupa Por el gran alto índice De muchachos Que se encuentran Consumiendo sustancias Que lo único que hacen Es perjudicarles la vida Por eso estamos comprometidos Entre Policía Nacional Comisaría de Familia Y diferentes entidades Con el ánimo de Tratar De llevar ese mensaje Positivo De evitar Que los muchachos Niñas, niñas Consuman sustancias alucinógenas Y a su vez Evitar De que las niñas Se encuentren A temprana edad Con un embarazo no deseado Entonces por parte de la Policía Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo Para que Trabajemos mancomunadamente Todas las autoridades Y lograr Que verdaderamente Hagamos algo efectivo Por nuestros muchachos Muchas gracias Nos encontramos con la estudiante Laura Peñuela Laura ¿Qué enseñanza le deja a usted La Semana de la Juventud? Pues primero que todo El tener Confianza en las personas Que tenemos alrededor Y cuando tengamos algún problema Acudir a ellos Y si estas no nos ponen atención Pues acudir a las autoridades Que tienen Conocimiento del tema Gracias Muchas gracias Nos encontramos Con nuestro coordinador José Manuel Coordinador ¿Cómo cree usted El apoyo De la Policía Nacional Y la Comisaría de Familia En estas actividades De la Semana de la Juventud? Excelente Que sea la oportunidad De agradecer A la Estación de Policía De San Vicente de Chucurí A su División De Infancia y Adolescencia A la Comisaría de Familia Del Municipio Por el apoyo Que nos ha brindado En todas las actividades Y no solamente En las actividades Sino durante todo el año En todas nuestras Diferentes Pues actividades Que tenemos Con los muchachos Sus capacitaciones Su apoyo Su colaboración Ha sido fundamental Para que Las actividades Salgan de una manera Favorable Y efectiva Y sean Del gusto De todos nuestros estudiantes Muchas gracias Esto fue todo por hoy En Conlupas Activo Esperamos haya sido De su agrado Y nos vemos En una próxima emisión Recuerda entrar A nuestra página web www.conlupas.io.com Hasta pronto Mi gente De San Vicente de Chucurí Los saluda el DJ Memo Junior Y quiero contarles Que este año Voy a estar mezclando En la fiesta Del colegio Nuestra Señora de la Paz En sus 60 años Una rumba inolvidable Allá los espero El 9 de septiembre Ya saben DJ Memo Junior Tips para la prevención Del Zika Por Conlupas Activo Desechar el agua Contenida por largo tiempo Lavar y fregar Las pilas semanalmente Conlupas Unido contra el Zika En quiero ser un pival El tema es La amistad Que es Cuáles son sus características Y cómo podemos Fortalecer este principio Yo quiero ser Un pival 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 Yo, Eladio Silva Murcia Quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo, Chariro, quiero ser un pival Yo, Freddy Hernández Murcia, quiero ser un pival Nosotros queremos ser pivales Un saludo lleno de mucho amor Alegría y paz Aquí desde este hermoso lugar Salsas y Salsa Agradecerle a Dios Por la vida, la salud Y esta nueva oportunidad En la cual nos podemos encontrar En esta sección tan hermosa Quiero ser un pival La sección que tiene como objetivo Llevar a San Vicente de Chucurí A ser el primer municipio pival de Colombia Donde todos los habitantes Estemos fortalecidos en principios y valores Agradecerle a todas las personas Que cada ocho días Nos están siguiendo en este programa tan importante A esas personas que nos encontramos en la calle Y nos dicen que nos están viendo Muchas gracias por esa audiencia Y por ese apoyo tan importante En el programa anterior Hablamos de un valor muy importante El valor de la perseverancia Recordemos que la perseverancia Es la constancia, firmeza y tesón Con que yo aplico o hago mis actividades Para lograr un objetivo Entonces, en el programa de hoy Vamos a hablar de un valor muy importante Y es la amistad Como el motor principal de este programa Es la comunidad chucureña Le hemos preguntado a tres chucureños Frente a este valor A quienes les interrogamos Para usted, ¿qué es la amistad? ¿Qué características cree que debe tener la amistad? ¿Y qué recomienda para fortalecer la amistad? Veamos qué nos contestaron Cuéntenos para usted ¿Qué es la amistad? Es el compartir con una persona Vivir experiencias juntas Y un compartir mutuo Para mí, la amistad es entrar en comunicación Con una persona que considero igual Que me inspira Tener confianza Y poder compartir la vida Con ella Es un valor Un sentimiento muy especial Que nos permite establecer vínculos Con otros seres humanos Para sentirnos acompañados Libres Y también permitirnos Dar mucho de nosotros a los demás ¿Qué características cree que debe tener La amistad? ¿O debe tener un verdadero amigo? El amor La comprensión El compartir Sus experiencias La amistad para mí Es caracterizada por la sinceridad Por una comunicación constante Y por la ayuda mutua Considero que el valor O la fortaleza más grande de una amistad Sin duda alguna Es la lealtad ¿Qué recomienda Para fortalecer ese valor tan importante Como lo es la amistad? La fidelidad y el amor que hay entre las dos personas Ser sinceras en nuestra relación Darnos ayuda Y alimentar esa comunicación Con una frecuencia Para ayudarnos a crecer mutuamente Mucho respeto Considero que el respeto Es la fuerza Que mantiene viva Ese vínculo Y sin duda alguna Nos permite Durante muchos años Y en el tiempo Permanecer Muchas gracias A nuestros participantes Por esos aportes Tan importantes Para este valor Tan importante De la amistad Empecemos concluyendo Diciendo que la amistad Es uno de los dones más hermosos Que Dios nos ha regalado Para compartir nuestra vida De una manera incondicional Y que la amistad Es la relación afectiva Basada en una serie de principios Entre los que encontramos La confianza La fidelidad La lealtad La sinceridad El entendimiento La solidaridad Y el desinterés La amistad Tiene una serie de características Que es muy importante Tener en cuenta Para que se consolide De una manera bien sólida Entonces Para que exista Una verdadera amistad Debe haber Confianza Y lealtad Segundo Cuando yo brinde Mi amistad Debo ser siempre Sincero Y fiel Tercero Amigo es aquel Que como seres humanos Que somos Entendemos al otro La verdadera amistad Se basa En relaciones Desinteresadas Y solidarias Y finalmente La amistad verdadera Es aquella amistad Incondicional Vamos a dejar una práctica Muy importante Para que todos La realicemos A partir de este momento Llamemos A un amigo De nosotros Un amigo nuestro Que hace mucho tiempo No lo saludamos Y expresémosle Esa verdadera amistad Que sentimos En nuestro corazón En el próximo programa Vamos a hablar De otro valor Muy importante Y es La solidaridad Los invitamos Para que allí En sus casas Hablemos Platiquemos Sobre este valor Tan importante Igualmente Que nos escriban Al correo Juanfolo.fora.gmail.com Nos cuenten Nos digan Sus opiniones Frente a este valor Y frente a cualquier inquietud Respecto al programa Hay tres frases Importantes Para aprender Y aplicar Primero Portémonos Con los amigos Como querríamos Que ellos Se portaran Con nosotros Es una frase De Aristóteles Segundo Anda despacio Cuando escojas A tus amigos Pero cuando los tengas Mantente firme Y constante Es una frase De Sócrates Y tercera frase Muy importante Un hermano Puede no ser Un amigo Pero un amigo Será siempre Un hermano Es una frase De Benjamin Franklin Muchas gracias Por su atención Nos vemos Dentro de ocho días Que Dios los bendiga En salud En el hogar El tracto geniturinario ¿Qué es? ¿A quiénes afecta más? ¿A los hombres? ¿O a las mujeres? ¿Cuál es la edad de riesgo? Factores y medidas de prevención Más información Con nuestro especialista Hola Gracias nuevamente Por vernos Hoy hablaremos Sobre las enfermedades Que afectan A hombres y mujeres Y que están relacionadas Con el tracto Géniturinario Agradecemos A la doctora Marleni Carreño Médica De la S. Hospital San Vicente Por apoyar Este espacio educativo A quien le damos La bienvenida Hola doctora Marleni Gracias nuevamente Por estar en esta Nota de salud Gracias por la invitación Ya que estamos Disfrutando Un delicioso clima Y muchas gracias Por seguirnos Doctora Marleni ¿Cuáles son Estas infecciones Que afectan El tracto Géniturinario? Cuando hablamos De tracto Géniturinario Entonces vamos A recordar Que estamos Hablando De todo El árbol Urinario Y la zona Que tiene que ver Con los genitales En el hombre Y la mujer Las infecciones Más frecuentes A nivel Propiamente El árbol urinario Es La pielonefritis Que se ubica En el riñón En la vejiga Principalmente En la mujer Se ubica La cistitis Los canales De la orina Raramente Raramente Se infectan También vamos A encontrar Uretritis Que es La inflamación Del canal Que desemboca La orina En el hombre Podemos encontrar Epididimitis En el epididimo O prostatitis Una inflamación De la próstata Asimismo En la mujer Podemos encontrar Una vulvovaginitis Una cervicitis Una inflamación Del cuello De la matriz Y vamos a encontrar Una enfermedad Que se llama Enfermedad pélvica Inflamatoria Que puede ser Por varios tipos De bacterias Doctora ¿Quién está Más propenso De sufrir De infecciones Geniturinarias? ¿El hombre O la mujer? Estadísticamente La mujer Tiene mayor Predisposición A infecciones Geniturinarias Por un lado Porque el árbol Urinario Desemboca En una pequeño Canal Que es la uretra Que es más corta Que en la mujer Que en el hombre En una frecuencia 4 a 1 Se infectan Las mujeres Desde el punto De vista De infecciones De los genitales Como tal Va a ser más frecuente De pronto En la época De vida sexual Activa En el hombre Pero también Encontramos con frecuencia Mucha vulvovaginitis Y vaginosis Bacteriana En la mujer Doctora ¿Existe alguna edad Específica En la cual De pronto Se es más propenso De sufrir Infecciones Geniturinarias? Las infecciones Del árbol urinario Son más frecuentes En los extremos De la vida En menores De edad Y hacia La tercera edad Asimismo En la época Media de la vida Lo vamos a encontrar Más frecuentemente En la mujer Doctora ¿Cuáles son los factores De riesgo Desencadenantes De las infecciones Geniturinarias? Los factores De riesgo Son múltiples Para estas infecciones Desde el punto de vista Del árbol Genit Del árbol urinario Perdón Vamos a encontrar Que Estamos Con Primero El sexo La mujer Entonces Las edades Los extremos De la vida Mujeres Que estén En embarazo Tienen mayor Predisposición Personas En la edad De la adolescencia Y la edad media Mayor predisposición Para las infecciones De transmisión Sexual En personas Diabéticas En personas Que tengan Cálculos En la vida Urinaria En el hombre Después de los 50 años Se puede encontrar Frecuentemente Debido Al aumento De la próstata También podemos Encontrar Las personas Que tengan Alguna enfermedad Que le baje Las defensas Y Al final De la vida También se puede Encontrar En la mujer Por la retención Urinaria Que se puede estar Produciendo Por cambios hormonales Doctora ¿Qué medidas De prevención Podemos implementar Precisamente Que nos ayuden A disminuir Estas infecciones? Las medidas Preventivas Están relacionadas Con los hábitos De vida De higiene La forma Como se hace Aseo La mujer Que recordemos Que siempre Se debe hacer Una limpieza No de atrás Hacia adelante Sino de adelante Hacia atrás De manera Que no haya Contacto Con los residuos Fecales O de la zona Del recto Hacia la parte Genital Porque como El recto Está muy cerca De la desembocadura Genital En la mujer Entonces fácilmente Las bacterias Que están En el Sistema digestivo Final Pueden pasar Hacia la Vía Genital En la mujer Entonces Se recomienda Tener en cuenta Esas recomendaciones De aseo Se piensa Que en el hombre Tener circuncisión Protege Contra algunas infecciones De transmisión sexual Asimismo En los hombres mayores De edad Estar pendiente Del funcionamiento De la próstata Es importante Para evitar Retenciones de orina Que lleguen a infectarse Por otro lado El consumo de líquido Es importantísimo Sobre todo En las épocas De calor Para hacer que El líquido Haga una especie De barrido En el sistema urinario Asimismo No retener La orina Demasiado tiempo Porque favorece Que se multipliquen Las bacterias En las mujeres Se recomienda Que después De tener La relación sexual Siempre orinen En la pareja Se recomienda Que antes De tener Actividad sexual Ojalá se pudiese Hacer un baño Genital Para eliminar Las bacterias Que estén ahí Presentes Entonces Todas estas Medidas Van ayudando A que se disminuya La frecuencia De infecciones urinarias Gracias doctora Marlene Por sus aportes Como siempre Es un placer Estar con ustedes Y a ustedes Amables televidentes Gracias una vez más Por permitirnos Entrar a sus hogares Es así Como hemos llegado Al final De una emisión Más de Magazine Chucureño Espero verlos Todos los sábados A partir de las 6 de la tarde Y en repetición Los domingos A las 10 de la mañana Y los martes A las 6 de la tarde Por el canal 4 De Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión Para vernos Un agradecimiento especial A los propietarios Del restaurante Luis Parrilla Espero que tengan Un excelente Fin de semana Y recuerden Que el respeto De los derechos Es la paz San Vicente San Vicente De Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate No seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café San Vicente San Vicente De Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate No seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café La tierra De la abundancia Se confunde Con su gente Reflejando La importancia De nacer En San Vicente Arriba Mi San Vicente El paraíso Que sueño Entre su raza Valiente Me siento Más Chucureño Chucureño La tierra De la abundancia Se confunde Con su gente Reflejando La importancia De nacer En San Vicente Arriba Mi San Vicente El paraíso Que sueño Entre su raza Valiente Me siento Más Chucureño Más Chucureño Más 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 Gracias por ver el video